Descolocados, el nuevo bundle rock Hola, buenas noches, ¿cómo están? Son las 20, las 8 horas de la noche Este es el programa Descolocados y hoy tenemos un invitado, pero de una locura Hoy vino que, es más, inclusive lo voy a dejar que se presente él solo, ¿sí? Él es dibujante de mangaka, él es de Beyon Studio, ¿sí? Un estudio que le está apostando a lo que es el dibujo del mangaka en sí De lo que es anime, esto es un mundo increíble Él tiene 2.192 suscriptores, ¿sí? Lo pueden buscar por él en Facebook como BeyonestudiosJP Y sino en Twitter como arroba Beyonestudios, ¿sí? Esto que vamos a tener ahora va a ser una charla increíble junto a un personaje increíble Que lo voy a dejar que se presente Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, comentame quién sos Bueno, hola a todos, buenas noches y bueno, muchas gracias por invitarme Mi nombre es Juan Pablo y me conocen en las redes sociales como JP Bien, bien, buenísimo esto Bueno, JP, quiero que me cuentes cómo comenzaste con tu carrera, con el dibujo Y cómo eras en la escuela, porque es una de las preguntas ahí que tenemos que la gente nos pide Sí, sí Bueno, de chico, del jardín ya por primera vez que vi Dragon Ball Lo sentía diferente a comparación de otras series que miraba en ese momento Y me hice tan fanático que de a poco me di cuenta que era totalmente distinto a lo demás El estilo... no podía identificarlo bien porque era muy chico todavía Y después ya cuando empecé la primaria, mucho más grande Y seguí el secundario me di cuenta que era lo que realmente me gustaba Y que me metí en todo este mundo de lo que es el manga Y lo completo que uno tiene que ser como artista para desempeñar este arte, ¿no? Excelente Yo de a poco lo estoy tratando de mejorar día a día, ¿no? Bien, bien Siendo a las 8 y 5 de la noche, en este momento nos acaba de llegar un mensaje, ¿sí? De una de nuestras oyentes que nos quiere preguntar si es autodidacta A todo esto le vamos a aprovechar a decirle a la gente Nos encontramos en Buenos Aires, ¿sí? En la estación 90.5 Estamos en Descolocados Y con un invitado muy especial Que bueno, al que ya nos está escuchando tiene la oportunidad de saber quién es Y el que no va a ver en este momento las fotos que estamos subiendo a la página Y el video, el streaming que estamos haciendo en vivo Así que le vamos a hacer esta pregunta que nos manda una chica Que pregunta si es autodidacta Sí, sí, soy autodidacta 100%, digamos Mucho de ponerle horas, ¿no? Y bueno, a la pregunta anterior también te termino de completar Digamos que era un alumno muy regular en la escuela Mira Me la pasaba dibujando hasta los bancos Dibujaba todo Bien Y prestaba poca atención, ¿no? No soy ejemplo del mejor alumno Pero ya me encantaba dibujar desde siempre, ¿no? Bien, bien, buenísimo Ya que estamos a seguir con la... Y sí, sí, soy autodidacta, sí Con la ronda de preguntas Buenísimo eso de que seas autodidacta Está bueno A mucha gente no gusta eso Bueno, gracias Quiero saber ¿Quiénes son tus referentes o mangakas favoritos? Sí Tengo varios Pero te voy a nombrar dos, digamos Que son los que más arriba tengo Y otros dos del mundo de los videojuegos Que también son artistas Bueno, del manga Ryoichi Kegami Me parece una bestia Ahora es un hombre de 74 años Ya es una escuela el tipo Y Naoki Urasawa de Monster Y bueno, y entre otras cosas más Aparte de ser guionista Es súper completo Y dos que personalmente me encantan Seguramente los conocerás De diseñador de personajes de Silent Hill De las dos primeras Unos genios Sí, dos bestias Uno es el diseñador de personajes Que es Takayoshi Sato Y el diseñador de los monstruos Que es Masahiro Ito Si no lo conocen Por favor googleen eso Porque son bestias Todos esos tres son Yo me inspiro de eso Son mis benefactores Digamos Aprendo día a día De esos artistas Bien, bien Recordamos que en este momento Estamos hablando de De una serie Podríamos decir De dibujos Y de aparte de dibujos De películas Y juegos Para distintas consolas Sí Que bueno Que es Silent Hill Algo que realmente Atemoriza a mucha gente Y que a la vez atraen La cantidad de dibujos que hacen Y la cantidad de animaciones Que maneja esta gente grosa Así que Y ahora ya que estamos Hablando de gente grosa Si hablamos de gente grosa Queremos hablar también De tus seguidores Que son una de las personas Más grandes Por acompañarte En este proyecto que elegiste Sí, totalmente ¿Cómo es la interacción Que tenés con ellos A través de los distintos medios De comunicación que tenés? De las redes sociales Sí, sí Y la verdad que Trato de estar súper activo Y responderlas A los comentarios de todos Si no bien Respondo el mismo día Que subo el video Trato todos los días De ir repartiéndome En Instagram Y uno está en DeviantArt También Y Twitter Y de diferentes lugares Te mandan mensajes Y te muestran Sus dibujos Y es lo más gratificante ¿No? Tener ese contacto Esto es medio parecido A lo que le pasaba A los Guns N' Roses Al principio Siempre los pongo de ejemplo Empezaban y eran 10 Los que los iban a escuchar Después la próxima tocada Eran 20 Y los conocía a todos ¿Viste? Y yo Muy de a poco Los conozco a casi todos Los que me escriben Son la mayoría Siempre los mismos Y de a poco Empieza a aparecer Gente nueva ¿Viste? Que te comenta un video Que subiste ya hace 5 meses Y está bueno Que se vayan sumando Pero ahora Los recuerdo a todos Porque Tengo la interacción ahí A full Me gustaría dedicarle Mucho más tiempo ¿No? Excelente Excelente Recordamos a todo esto Que JP Es un trabajador Como todos nosotros Inclusive que en este momento Estamos haciendo radio Y que estamos acá Él es un trabajador Y apuesta a lo que es Este día de Hacer videos Y mostrar a la gente Que es lo que se va a hacer ¿Sí? Al que recién se conecta Estamos con JP ¿Sí? De Beyon Studios Que bueno Ya siendo las 8 Y 10 de la noche Lo tenemos acá Mi nombre es Lucas Reli Y estamos en Descolocados Vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿Sí? ¿Por qué elegiste Ya que estamos Este nombre? ¿Por qué elegiste Beyon Studios JP? Bueno Más que nada Tardé bastante En pensar el nombre Porque no quería poner JP Ilustración O los dibujos de JP Una cosa así ¿Viste? Quería hacer algo Un poco más profundo ¿Viste? Claro Algo que deje Me gusta tratar De dejar un mensaje positivo ¿Viste? Beyond Como todos saben Es la palabra De más allá en inglés De siempre Tratar de ir más allá De autosuperarse ¿Viste? Es la evolución ¿Viste? Que uno va haciendo Día a día En el arte que sea Yo soy dibujante Pero está bueno Que lo apliquen Como me han comentado Personas que tocan La batería Personas que tocan La guitarra O tejen O lo que sea Me han dicho Que son motivadores ¿Viste? Y está bueno Motivar a la gente A hacer lo que le gusta Que ese también Es el hashtag Que apoyo ¿No? Bien Bien Buenísimo Y a todo esto ¿Te puedo completar Con una cosita? Sí, no hay problema Yo te quería decir Nos están llegando mensajes Ya gente que te está Haciendo preguntas En este momento Por ejemplo Perdóname, ¿no? No hay problema Te lo traigo también Un ídolo Que para mí Un gran benefactor Que si no fuese Por su música No dibujaría La verdad Me motiva Es Ludwig van Beethoven Lo tenés Lo tenemos todos Ídolo Él decía Él decía Que era Un 20% Un 2% De talento Y el 98% De tenacidad Decía Bien Y eso es lo más De eso se trata ¿No? Si te gusta algo Hacelo Y darle Darla hasta fondo Y darle al fondo A full Buenísimo Tenemos una acá De la pregunta De nuestros oyentes Que inclusive Es un dibujante Que nos está escribiendo Y nos pregunta ¿Cómo ves vos El dibujo en la Argentina? Si tiene salida laboral Y si uno podría vivir Del dibujo Sí Bueno Es una pregunta Un poco Lo que me gustaría En Argentina Primero para empezar Es que Los cursos que dicen Que son de manga Que sean de manga Y no que cuando vos vas Te enterás De que es otra cosa Totalmente diferente Al manga Y la verdad Que La mayoría de la gente Apunta al manga ¿No? O sea Que engañen con eso Desde el vamos ¿Viste? Que sea lo que Lo que digan Que enseñe Que sea eso Y que no sea Una cosa Que no es Y después salida Hay salida Pero uno Tampoco se tiene Que estancar En En pensar En la salida laboral ¿No? Uno se puede dedicar Profesionalmente Y le puede ir Muy bien con esto Bien Buenísimo eso Me gustaría Que cambie eso De la Argentina Y que Se le empiece a dar Mucho más Importancia Como pasa En países como México Que traen artistas De afuera Que son súper grosos Y ya tienen Un mercado Ellos Nosotros todavía Que si no tienen Los ojos En horizontal No importa Mucho lo que se haga Acá Excelente A todo esto Queremos decirle a la gente Se escuchan puertas Abrirse de fondo Esto es porque Sigue llegando gente Al estudio Gente invitados Que vienen a ver Que tenemos acá JP Que vino a contarnos Que es lo que hace Así que Vos con otra de las preguntas La gente nos pregunta ¿Dibujás todos los días? Sí Generalmente Sí Aparte de lo que lleva El video Y demás Pero sí Si trato Y si no estoy dibujando Trato de Alimentar un poco La imaginación Con diferentes autores De videojuegos De mangas De películas Películas con actores También No solamente Toda animación Sí Pero generalmente Sí Excelente Excelente Y ahora Yendo a la parte Más de producción Que es una de las partes Más complicadas Digamos Una vez hecho el dibujo Y todo Viene la parte Más pesada El tema de lo que es El proceso de producción Del video ¿Cómo procesás un video? ¿Cómo lo armás? Y sobre todo ¿Lo editás vos O lo mandás a editar A alguna productora? No Todo corre a cargo mío Te digo la verdad Lo aprendí De golpe No tenía idea De nada De la edición Ni pensé que era Poner rec Y nada más Y después me empecé A dar cuenta Que había que Trabajar la voz Por un lado Musicalizarlo Cortar Diferentes Partes ¿Viste? Y hacerlo Que sea Que sea Trato de no hacerlos Muy largos ¿Viste? A los videos Aunque a veces Me cuesta Porque hay dibujos Que tienen más elaboración Que otros Entonces es un tema ¿Viste? Pero sí Lo hago yo Bien Bien Buenísimo A poco voy aprendiendo más ¿No? Porque Soy muy nuevo en eso Y así se va uno Perfeccionando Y profesionalizando ¿Cuándo Tardas más o menos En hacer un dibujo? Y bueno Como te decía Según los detalles Que este tengas Y algunos Por poner ejemplos ¿No? Y algunos Que esté escuchando Los dibujos Por ejemplo De Dross Y ese tipo De cosas Que hice Tienen bastante Elaboración Así que Más o menos Unas 6 horas Fácil Un tiempo de corrido Uno atrás del otro Sí Lo querés sacar Al dibujo Y lo querés tener Listo Lo ideal Es trabajar tranquilo Y sin apuros Para que la imaginación Vuele Y puedas detallar Las diferentes partes Del dibujo Porque Tiene fondo Si querés trabajar Alguna textura Que tenga el traje Y demás Buenísimo Es buenísimo eso Y ahora vamos A la parte económica Que nos llega un mensaje Y nos preguntan Si vendés dibujos O aceptás encargos Sí Últimamente Como estoy Más metido En lo que es el canal Trato de De aceptar Muy pocos Encargos Porque Le estoy dedicando Mucho tiempo A esto Entonces No me gustaría Comprometerme Y fallarle Digamos A la persona Que me encarga Algo Entonces trato Por el momento De ir Estirándolo Y dejándolo En segundo plano Me estoy volcando Todo a esto Pero lo he hecho E incluso Por ahí en la actualidad Alguna portada Para alguna banda De música Que me piden Y demás Bien Bien, buenísimo Bueno, ya siendo Las 8 y cuarto De la noche A todos los que Se están conectando En este momento Que ya estaban Estamos hablando Con JP De Beyond Studios Un ídolo Un genio De lo que es El dibujo De manga Así que Estamos muy contentos De tenerlo acá Y ahora le vamos a pegar Un giro rotundo Un ratito De 180 grados A lo que va Esta entrevista ¿Sí? Queremos saber Sobre Tus gustos Sobre videojuegos Hace un ratito Escuchamos el tema De Selene Hill Y esto Y queremos saber Cuáles son los juegos Que te gustan Que consola Te gusta Sí Videojuegos Digamos Sagas Que sigo Desde hace Mil años Desde que tuve La primera Playstation Silent Hill A full Todos Si no lo pasaron Los recomiendo Todavía estoy triste Por la cancelación Del último Silent Hill No lo puedo entender Pero soy fan De eso A muerte Resident Evil Son titanes Lo que te estoy nombrando No me suelo enganchar Con juegos nuevos ¿Viste? Me parece que tienen que Superar esa barrera Que superaron ellos Son vigentes Y pasaron 20 años Ya de eso Y bueno En la actualidad Resident Evil 7 Me parece excelente Después no sé Que más me habías preguntado ¿Consoleas favoritas? Y digamos que Voy a muerte Con la Playstation De Sony Pero también tengo esto Me he comprado La Nintendo Gamecube Pura y exclusivamente Para jugar Los Resident Evil Que eran exclusivos Es un esfuerzo Que hice ¿No? Pero me la Compré para eso A ese punto De fan soy De esas sagas Bueno Bien bien Y ahora ya que a nosotros Nos gusta pegar Esos giros De repentinos Así de En las entrevistas Queremos saber El tema De la música Nos vamos a ir Al tema de la música Nosotros vemos Que utilizas Música variada Si Y queremos saber El motivo Y a la vez A todo esto Una de mis compañeras Acá me pregunta ¿Cuál es tu género De música favorito? Soy Digamos Variado Podría decirse Digamos Me gusta el rock A morir Y la música La música clásica También Pero también Me voy a los A los que son Instrumentales ¿Viste? O tipo banda sonora De películas Sí Y todo eso Esos son mis Mis benefactores Digamos La música La música es Un elemento Importante En esto Yo me lo tomo así Si no hubiese Música No podría Dibujar Claro Es verdad Y a todo esto Nos llega un mensaje De uno de tus Suscriptores Que pone Nos cuenta Que en tu página De Facebook Siempre Comentas a la gente Que tenés problemas Con la renderización Decimos a la gente Que el tema De renderización Es un tema Complicado En el cual Se demora mucho tiempo Y más Trabajando En distintas dimensiones De video Y en distintos formatos Y la gente Me pregunta Y quiere que Te pase Esta consulta De por qué Te pasa El tema De que tenés Problemas Con la renderización Sí Primero porque Como te dije Hace un momento Aprendí de golpe A lo que era Un editor de videos Con todo ese desconocimiento Tampoco sabía Lo que era Renderizar el video Y que te usaba Toda la capacidad El CPU Y no No entendía nada Ya editarlo Me llevaba Con la voz Cuando grababa la voz Y tenía todo el video Armadito en la pista En las diferentes pistas Del video Ponerle que gastaba Seis horas ahí Editándolo Y después venía El renderizado Otras diez O quince horas más Y no podía navegar Y la máquina Queda exclusivamente Para el uso De renderizado Y tenía que estar Con miedo Por si venía Algún apagón O se me No sé Viste Se me buggeaba O lo que sea Y muchas veces Ha pasado En el 98% Del renderizado Después de catorce horas De algo pasó Y vino Viste Y se cortó Increíble Así que ese tema Es una gracia Cuando pasa esto Ahora acá Una de mis compañeras Me pregunta La tengo acá al lado ¿Sí? Y quiere saber Porque ella es una De las que más Rosca le da ¿Sí? A lo que es el tema De Twitter De Instagram De Facebook Y de todas estas páginas ¿Sí? Y quiere saber Por qué elegiste El hashtag Hacé lo que te gusta Y bueno Tiene que ver justamente Digamos con el nombre De mi página No importa lo que sea Aunque sea Dedicarle una hora Por día O dos horas Por semana Pero hacer esa actividad Que a vos te llena El espíritu ¿No? Que es lo que nos hace También Claro Y es esa motivación ¿Viste? Si yo fuese panadero Digamos Me forzaría Por hacer el mejor pan Digamos Y lo que conlleva No sé Me gusta jugar a la pelota Al menos me junto Una vez sola A jugar fútbol Una vez por semana O lo que sea ¿Viste? No importa lo que sea Como te dije también Me han mandado gente Que tiene 45 años Y me dice Mirá ahora Empezá a tocar la batería Al menos dos horas por día O Y se regala ese tiempo ¿Viste? Para uno Y disfrutar de eso Que le gusta tanto Es un regalo Que se hace uno mismo ¿Viste? Y es lo más importante Exacto Así que Qué bueno Y ahora tenemos Otra pregunta Así acá Que Esta es muy importante Inclusive Yo quiero saberla ¿Sí? Quiero saber Si tenés algún Youtuber favorito ¿Sí? Y aparte ¿A quién mirás En lo que es Este mundo de Youtube? Es una pregunta También que Me agarra muy de golpe Porque Así como no sabía Lo del editor de videos Y demás Tampoco sabía De esto de Youtube De quienes eran Los youtubers Más Conocidos Y incluso Le hice dibujos A algunos youtubers Que ni tenía idea De quién eran Y tenían 5 millones De suscriptores Yo la verdad No tenía idea A Dross lo conocí De casualidad Mirando un video También justamente Del Silent Hill Cancelado Que él hizo Un blog de eso Y ahí lo conocí No lo conocí Ni por los tops De terror Ni por las reflexiones Que hace Ni nada Y ahí lo conocí A él Y vi que Podías mandarle Tus dibujos Y me enganché Pero no lo conocía Y digamos Favoritos Miro mucho De Viste Anglosajones Viste Que hacen Algún tipo de arte Digamos Pero no No tengo Uno favorito Que diga Bueno Espero a ver Este Este Youtuber O tal Y bueno Después hice Un montón de conocidos Justo ahora Le mando Un saludo A Kike Del canal Mr. Cooper Que si lo veo Y digamos Que Se podría decir Que es uno De mis favoritos Con Lexus Striker Tony También Que hace Gameplays Y investigaciones También Ellos dos Son mis favoritos Les mando un saludo Buenísimo Entonces Esos saludos Muy bien Aprovechamos A decir JP Tuvo el agrado De poder Ponerse en contacto Con este gran personaje Dross Que tiene Su página en Youtube Que lo puede buscar Así tan simple Poniendo Dross Aparece Al igual que Bayon Studios Poniéndolo En el buscador De Youtube En la misma escala Dentro de poquito Va a aparecer en la escala alta Nosotros lo sabemos Y ya antes de irnos Al lukecito musical De lo que se viene adelante Uno de los oyentes Nos manda Un mensaje Ahí medio Medio extraño Medio con un par de letras En medio que se ve Que el oyente Estaba medio apurado Según lo que nos dice Estaba en el auto Y nos dice A ver Vamos a ver Si lo leo bien Como manga Que opinas de Bakuman Puede ser Es así Puede ser Comentame Que opinas sobre esto Que opino de Bakuman Es un manga Una serie Se hizo animada Después del manga Son los autores De Death Note Que opino de Bakuman Y la verdad Que me dejó Digamos Un sabor amargo Bakuman Porque Son dos chicos Que hacen manga Un guionista Y un dibujante Y lo que Más me Digamos Que no me molestó Digamos Pero como que No podía entender Porque ellos Se sentían menos Que Digamos Que Ellos competían Con otro chico Que era un autor solo Y vivían a la sombra De De ese mangaka Digamos Y nunca Nunca pudieron superar Ese Así lo sentí yo ¿No? Nunca lo pude Lo pudieron Superar Digamos Por Su manera De De encarar el tema Siempre se sintieron Menos que Que el otro Y para mi Eran mejores ellos Pero ellos Nunca pudieron Superar esa barrera O ese límite Que les Siempre La serie Incluso La voy a spoilear ¿No? Pero Nunca pudieron Superar esa cosa Que tenían con el tipo Que lo veían superior Lo idealizaban demasiado Al Al Digamos Me gustó Si es la pregunta Me gustó Es excelente Esto Y bueno Ya para Darle un Fin a esto Así temporal Por el programa De hoy Bueno Que en realidad Nos vamos a un Bloggecito musical Pero Recordamos que JP Aparte De dibujar Y hacer estas cosas Increibles Sobre papel Tiene una vida aparte Si Es todo un trabajador Y bueno Le vamos a dar el espacio Para que pueda comentarle A la gente Si Todas sus redes Donde lo pueden buscar Donde pueden encontrarlo Así que Te damos el espacio Para que la gente Pueda enterarse Como contactarse Con un voz Y aparte Saber Que lo que haces Si Bueno Primero te digo Mi canal de Youtube Que es Beyond Studios JP Oficial Y digamos En mi Facebook También Beyond Studios JP Con el mismo nombre Y te Está en el banner Principal del canal Están los enlaces Para que Que entren A todas mis redes sociales Y Si les gusta El dibujo El estilo Que sea Para mi El manga Digamos que es El estilo superior Digamos que Tenés que saber De todo tipo de arte Para Si querés hacer una página De verdad Tienes que tener Todos los conocimientos De los diferentes géneros Que existen Claro Claro Y bueno Y motivar a la gente Y seguir apoyando Todo esto Y agradecer A las personas Aprovecho también Para agradecer A todos los suscriptores Que miran mis videos Y me apoyan En todo momento Y bueno Les mando un saludo Gigante y colosal A todos Como les digo En mis videos Bien bien Buenísimo Bueno acá Desde Descolocados Les ha hablado JP Que lo tenía Lo tengo acá a mi derecha Y les acabo de comentar Sobre esto Que se viene Y aparte Sobre lo que es Beyond Studios Les ha hablado Lucas Rel Que es uno de los locutores De este programa de radio Esto fue Descolocados Ahora por un ratito Y en un toquecín Estamos oliendo Después de la música Así que Un abrazo a todos Y en un toquecín Ya estamos oliendo Así que Un honor Haberte tenido acá En este programa Y haber compartido Este ratito Y conocer aparte Este mundo increíble Que hay aparte Muchas gracias Por invitarme Y me sentí muy bien Así que buenísimo Bueno Un abrazo enorme De vuelta a JP Aunque te tengo acá al lado Saludos a toda la gente Que nos está escuchando Y ya en minutitos nomás Estamos volviendo Después de estas canciones Esta ronda musical Así que Sigan en Descolocados Señoras y señores Descolocados El Joder Rock 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 pré不了 Rock 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 Gracias por ver el video.